mis amigos como estan? aqui tu amigo marco segura otra vez te saluda desde el cuartucho feo de engine tools aqui en la ciudad de los mochis sinaloa mexico y traigo aqui el micrófono porque lo estoy probando ya que se me cayo y no se si se esta escuchando pero espero que si pues bien te saludo desde aqui muy buenos dias, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas no nos vamos a entretener mucho porque ya sabes que estos videitos son rapiditos para contestar para encuestas, para estadisticas, para que tu me digas tu opinion bien y quiero solamente pedirte esto, nosotros que nos dedicamos a la reparación de aparatos y venta de aparatos usados porque los compramos, los revendemos, el negocio el 50-60% de nuestros ingresos esta en la reventa, el otro 30-40% esta en reparaciones a domicilio, reparaciones aqui mismo en el taller o donde tu quieras hacerlas, aqui la pregunta que les hago ¿cuanto es lo necesario, lo común, lo legal dar de garantia en tus trabajos? por ejemplo yo cuando voy a hacer un trabajo al cliente les doy un mes de garantia, si cambio un compresor el compresor tiene un mes de garantia, si cambio un filtro deshidratador esta falla tiene un mes de garantia si arreglo una fuga un mes de garantia, por escrito lo tienes que hacer, eso es obvio y cuando vendo un aparato a veces doy uno o dos meses de garantia y ahí viene el punto y el meollo que se llama el regateo si, yo estoy vendiendo un aparato de 3 mil pesos con dos meses de garantia si el cliente me regatea y se lo dejo en 2 mil 500 le quito un mes ¿tu crees que sea justo? pues yo creo que si, entre mas me regatees, menos garantia en el producto te voy a dar entonces es algo que no le gusta a la gente y es algo que si y es un dime directo entonces tu dime cuanto crees que es lo justo dar de garantia en tus aparatos ya sea en tu servicio o en tus ventas mi nombre es Marco Segura, te veo en un proximo video